Sigue el acoso y derribo a este gobierno antidemocrático, a este gobierno que lo único que intenta, amigos, es mantener, pues un día más, esta pesadilla, esta pesadilla. Mire lo que dice, el letrado del Congreso purgado por la amnistía, denuncia ante el Supremo desviación de poder. Dice, el letrado que fue purgado de la Comisión Constitucional del Congreso mueve ficha ante el Tribunal Supremo. Manuel Fernández Fontecha ha formalizado su demanda en el marco de la cual denuncia que su cese de la comisión que iba a estudiar la tramitación de la amnistía se traduce en una desviación de poder con la que se vulneraron sus derechos fundamentales. El segundo letrado de mayor antigüedad de la Cámara, Baja, mantiene su cruzada contra Fernando Galindo. El nuevo letrado mayor propuesto por Francina Almengor, por su arbitrario cese de la comisión a la que le han vuelto a recorporar. Su salida se produjo en plena redacción de la ley de amnistía de la que ha dicho en varias ocasiones que es inconstitucional. Su criterio en aquel momento era trascendental, teniendo en cuenta que todo apuntaba a que la ley para amnistiar a Carlos Puzdemont iba a pasar su trámite por esta comisión, aunque finalmente se derivó a justicia. En ese contexto, el 30 de noviembre, el letrado mayor le cesó sin consulta previa, atención, y acto seguido se le adscribió a la comisión de Hacienda. No puede aplicarse la destitución de plano sin que se incurra en habilitariedad y desvío de poder. Reza la demanda a la que ha tenido acceso Vos Populi. El documento, que se ha incorporado a la causa que sigue la sala de lo contencioso del alto tribunal, denuncia una serie de presuntas irregularidades con su abrupta salida de la comisión en la que ingresó en el año 2020. Atención, Galindo. Galindo, Galindo, Galindo. ¿Cómo te la estás jugando? Porque, ojo, es que ayer dijimos que las enmiendas en la comisión de justicia del Partido Socialista se registraron fuera de tiempo. Es que estamos esperando el informe del letrado mayor y su firma con el cual se tramitó en la mesa del Congreso. Y ahora, la que lía Galindo de nuevo, Galindo que está haciendo un delito, o presuntamente un delito de prevaricación, a coger arbitrariamente, y en vez de pasar por la comisión constitucional la ley de amnistía que la hubieran tumbado, no solo no la pasan, sino que a aquel que está en contra de esto, abiertamente, directamente lo echan. Esto ya, yo no sé, o sea, son palabras mayores. O sea, es que ni siquiera la ley es una basura, pero es que hasta el trámite por el Congreso es una auténtica aberración jurídica con vulneración totalmente de todos los artículos del reglamento del Congreso que lo hemos visto aquí por activa y por pasiva. Y además, lo fundamental, yo recuerdo de Fernández Fontecha como él daba los argumentos precisamente que también hemos defendido en esta Casa de la Libertad, que iba contra nuestro artículo 2 de la Constitución Española, que no representa nada más que la unidad nacional, y contra nuestro artículo 14 de la Constitución Española, que no representa nada más que el principio de soberanía nacional, o sea, de la igualdad de todos ante la ley. Y esos eran los principales argumentos que tenían. Claro, evidentemente, hay que cargarse a todos aquellos que defienden la libertad para poner al señor Galindo, que no es otra cosa que un esbirro más, repito, un esbirro más de este gobierno, que lo único que quiere es acabar precisamente con nuestras leyes, precisamente con la unidad nacional, precisamente con la igualdad de derechos y precisamente con nuestro sistema y nuestra Constitución. Pero el problema de todo esto no es nada más que el constante golpe de Estado que se está dando desde las instituciones, repito, desde las instituciones, que tiene que ser contestado desde las calles, desde Ferraz, desde el día 10 con los agricultores, desde donde estemos, porque no vamos a tolerar que un derecho más nuestro se pierda y se ponga en manos de estos socialistas, de estos progres que en su vida han legislado bien y siempre que lo han hecho, lo han hecho en contra de la nación española y en contra de los ciudadanos españoles. ¡Gracias!